Bajo el sol de río donde las olas van y vienen Nace un ruido contagioso que al corazón conmueve Que es la Zamba brasileira llena de alegría y pasión Que invita a mover el cuerpo con sensual dedicación Zamba, Zamba, déjame bailar a tu sol Llévame en tus alas a un mundo de ilusión Donde la vida es fiesta, color y diversión Que el amor se respira en cada rincón Zamba, Zamba, déjame bailar a tu sol Llévame en tus alas a un mundo de ilusión Las caderas se menean, los pies marcan el compás Los brazos se elevan como buscando el cielo anhelado Los rostros sonrientes, contagiosos de emoción En un torpe lleno de alegría que no tiene comparación Zamba, Zamba, déjame bailar a tu sol Llévame en tus alas a un mundo de ilusión Donde la vida es fiesta, color y diversión Y el amor se respira en cada rincón Zamba, Zamba, déjame bailar a tu sol Llévame en tus alas a un mundo de ilusión Tenga que la música te guíe, siente el ritmo en tu interior Libera tu cuerpo y tu mente sin miedo ni pudor La Zamba es para todos, no importa tu condición Solo déjate llevar por la magia y la emoción Zamba, Zamba, déjame bailar a tu sol Llévame en tus alas a un mundo de ilusión Donde la vida es fiesta, color y diversión Y el amor se respira en cada rincón Deja que la música te guíe, siente el ritmo en tu interior Libera tu cuerpo y tu mente sin miedo ni pudor La Zamba es para todos, no importa tu condición Solo déjate llevar por la magia y la emoción Zamba, Zamba, déjame bailar a tu sol Llévame en tus alas a un mundo de ilusión Donde la vida es fiesta, color y diversión Y el lago se respira en cada rincón Donde la vida es fiesta, color y diversión Donde la vida es fiesta, color y diversión Rec simulate la tarde, desde la carrera Donde la vida es fiesta, color y diversión Donde la vida es fiesta, color y diversión Y diversión ¡Gracias!